¿Qué dice aquí? No deseche esa vieja y demasiado blanda esponja. Endurézcala con un nuevo lado abrasivo. Oye, Gary, ¿ordenaste esto para mí? ¡Me queda como un guante! Gracias, Gary. Tú siempre me apoyas. Me pregunto cómo funciona. ¿Por qué no te largas, pequeño parásito? Limpia fondos. Nos vemos, Gary. Tengo un lado abrasivo, lado abrasivo, lado abrasivo. Tengo un lado abrasivo y ahora sé decir no. Lado abrasivo, lado abrasivo, lado abrasivo, lado abrasivo y ahora sé decir no. Hola, Bob Esponja. ¿Podrías ayudarme a llevar mis víveres? Llévalos tú, cara de pez. Hola, Bob Esponja. ¿Qué tal una ayudita con esta loción bronceadora? ¿No crees que ya has tenido suficiente? Lo único que te falta es un tazón de mantequilla. Mantequilla. Hola, abuela. Vaya, hola. Ahora tengo un lado abrasivo. Qué bien, mi querido. ¿Ayudarías a tu abuelita a cruzar la calle? Lo siento, abuelita. ¿Por qué no cruzas la calle tú sola? Que tengas un buen día, abuela. Hola, Bob Esponja. Llegas justo a tiempo para nuestra cita de juego. ¡Guau! Estoy impaciente. Por dejarte. Porque eres mi mejor amigo. Lárgate, rechoncho. No quiero tu compañía. Bueno, Patricio, ¿estás listo para divertirte? ¡No lo sé! ¡Qué raro! ¿Me pregunto qué le pasa a Patricio? ¿No lo recuerdas? Le dijimos a ese fenómeno rosado que se largara. De hecho, ya hemos insultado a todos tus pésimos amigos y nadie pasará el tiempo contigo porque ya no te quedan amigos, señor Bob Perdedor. ¡Oh, no! ¡Patricio! 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 ¿Sí? ¿Puedo ayudarle? Sí, Patricio. Ayúdame a quitarme este lado abrasivo de mi espalda. ¿Me ayudarás, amigo? No lo sé. ¿Somos amigos? Patricio, ¿tú sabes que la respuesta a esa pregunta es no? ¿Por qué querría ser amigo de un gran perdedor como tú? ¡No! ¡Estoy muy confundido! ¡Volvió a suceder! ¡Arenita, ayúdame! Gary me ordenó un lado abrasivo para que sea más asertivo. ¡Hola, ardilla! ¡Pero ahora ha tomado el control! ¡Cierra el pico! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Es como un virus! Aguarda. Dije, ¿por qué haces una tontería como esa? Bueno, yo solo no podía decir... ¡No! ¡A nadie! Así que ordené este lado abrasivo para ayudar a cambiar mi personalidad. ¡Ah, Bob Esponja! No trates de ser alguien que no eres. Tú eres así. Y así está bien. ¡Así simplemente apesta! ¡Cielos! Tenemos que quitarte esta sabandija de encima. Ahora date vuelta. Sujétate de algo pesado. Y quédate quieto. ¡No! ¡Tú no me asustas, chiquilla! Esto va a picarte más que un balde lleno de anguilas eléctricas. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, loco roedor colipeludo? ¡Ay! ¡Todo listo! Gracias, arenita. También a ti, Patricio. No hay problema. Creo que es hora de librarnos de esta limaña. Devolver al remitente. Adiós, abrasivillo.